Hola de nuevo apreciable audiencia de La Opinión de Pozo Rical, les saludo a su amigo Marco Antonio y me encuentro aquí sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines en donde hubo un aparato supercance vial en donde una camioneta Nissan quedó completamente destruida ya que impactó por alcance esta otra camioneta de la marca Chevrolet tipo Suburban con placas de circulación YKW-134A del estado de Veracruz cabe hacer mención que el conductor de la Nissan pues presenta ligeras contusiones en su cuerpo, en su cuello y bueno está aparte este percance vial ocasionando que haya un embotellamiento aquí en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines justo a la altura del monumento a Morelos a unos cuantos metros de kilómetro 52 de plaza Garibaldi es donde está este aparatoso percance vial en el cual también está esta camioneta implicada que es una Nissan tipo NP300 con placas de circulación XW-96-208 del estado de Veracruz cabe hacer mención que el conductor de la Suburban no presenta ninguna lesión o herida un saludo para todas las personas que nos están viendo en esta transmisión de la opinión de Poza Rica el mejor diario de la zona norte del estado de Veracruz por mucho informándoles desde hace 68 años en su medio impreso y bueno ahora en estas transmisiones ustedes también pueden encontrar la información en las redes sociales como es Instagram, Facebook, Twitter así como en la página de laopinion.net ustedes pueden encontrar esta noticia así como otras ya que pues la información ustedes la pueden checar ahí en todo momento y para todos aquellos que vienen ingresando a esta transmisión les informo que hubo un aparatoso percance vial entre una camioneta Chevrolet tipo Suburban con placas de circulación YKW-134A del estado de Veracruz la cual fue impactada por alcance por esta camioneta tipo Nissan como les comentaba afortunadamente no hubo lesionados de gravedad únicamente fueron los cuantiosos daños materiales que se registraron tras el impacto como siempre la opinión llevándoles el tiempo y forma todas las noticias y la información primero antes que nadie y bueno para todos aquellos que acaban de ingresar les informo que hay un percance vial aquí sobre Boulevard Adolfo Ruiz Cortines antes de llegar a Garibaldi a kilómetro 52 es donde está este aparatoso percance vial si ustedes incluso van a pasar por este sitio extremen precauciones ya que las unidades todavía se encuentran en el arroyo vehicular obstruyendo un carril sobre esta importante circulación en esos instantes los conductores de las unidades están esperando el arribo de las autoridades quienes determinen las responsabilidades con estas imágenes me despido esperando que tengan una excelente tarde y que lo estén pasando de lo mejor hasta luego que la gente se encuentran en la ciudad ya que la gente se encuentra en el barrio de las autoridades y que la gente se encuentra en el barrio de las autoridades